Y continuamos aquí en 26 News, acompañándole a los como todos los mediodías, de 12 a 15, con Santiago Seyen. Y tenemos más información hoy Jueves Santo desde Roma. Así es, Luciana, nos vamos a ir en vivo, perdón, en vivo no, a ver lo que pasó hace instantes. Sí. Allí en Roma, en Italia, en este Jueves Santo, en donde hace instantes el Papa, Francisco, lavó los pies a 12 mujeres presas en una cárcel de Italia en este Jueves Santo. Así el sumo sacerdote pidió a los sacerdotes liberarse de egoísmos y ambiciones y llorar por los demás. Así es, en los días pasados el sumo pontífice había preferido no leer los discursos preparados porque dijo que se cansaba debido a algunos problemas respiratorios, pero hoy pronunció la larga homilía sin ningún problema. Bueno, a ver, esto es una tradición, ¿no?, que el Papa Francisco realizó. Por eso acudió hoy a esta prisión femenina de Roma para celebrar la misa del Jueves Santo y desde su silla de ruedas, como estamos viendo, lavó los pies a 12 reclusas, una tradición con la que imita a Jesús con sus discípulos en la última cena. Así es, previamente también había improvisado una breve homilía centrada en el perdón, pero no la leyó porque, como suele hacer en el último mes, a menudo renunció a leer discursos por un problema respiratorio que arrastra atrás una gripe que él había tenido y dijo, todos tenemos pequeños o grandes fracasos, todos tenemos una historia, pero el Señor nos espera siempre con los brazos abiertos y no se cansa nunca de perdonar. Así dijo el Papa Francisco en la cárcel frente a las presas. Bueno, ahí estamos viendo las imágenes de lo que ocurrió entonces hace instantes en Roma con este tradicional ritual de Jueves Santo con el propio Papa Francisco allí en su silla de ruedas realizando este lavado de pies a 12 mujeres fresas.